Hay actividades muy difíciles como por ejemplo ser médicos, enfermeros, etc. Generalmente, debido a la intensidad de estas actividades, quienes las ejercen suelen sufrir terribles daños psicológicos. En el rock pasa generalmente al revés. Los mismos que se dedican a esto ya vienen con problemas psicológicos de antes. Y si no, conozcan a Palazzo y se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Esto puede empeorar, claro que sí. Viniendo del rock todo puede empeorar. Y si no, fíjense en estos terribles casos que de alguna manera enmarcan lo que acabo de decir antes de decir esta última frase. Artistas perturbados psicológicamente por el rock. Buscando los destellos que habitan en mi ser. Hacer cantar al público es uno de los clásicos ritos del rock. Edison Bertone, cantante del grupo OJotas Locas, lo practicaba con insistencia. Sí, a mí siempre me gustaba hacer cantar a la gente en los recitales. Y es tu destino, mirar el camino, las hojas resecan, la lluvia en tu oreja, contando el secreto de Dios y de Alberto. Pero un día esto se me empezó a ir de las manos. Esta costumbre pasaría del escenario a su vida cotidiana. Perdón, ¿me decís una cancha de padel por acá? Sí, eh, Tomás. Dos cuadras hasta. Corrientes. Después agarrás. Bilingus. Ahí doblás a la derecha. Ahí no vas, la vas a ver. Gracias. Ve. Nada. Y esto fue durante años, cada vez fue peor y cada vez hablaba menos. La perturbación psicológica siguió desarrollándose. Chicos, ¿vamos a comer lucro? No. Por las hemorroides. Sí. Bueno, me tendría que haber dado cuenta que la gente se empezó a cansar de mí, ¿no? Hasta que finalmente le pusieron un límite. Hola, disculpa, ¿sabés dónde hay una pollería? Sí, dos cuadras hasta. ¿Por qué me haces hablar a mí la puta que te parió? Y bueno, y ahí doblás. Gracias. De. No te voy a seguir más la letra, ¿ok, pelotudo? No te quiero ver más. Bueno, finalmente me retiré, aunque la banda siguió tocada. No quiero solo para ti. Solo que ahora canta nada más que el público. OJotas Locas, hoy, continúa con sus recitales. Ellos fueron los que finalmente lograron el sueño rockero de que el público sea protagonista de un recital. Moe Satriani, un guitarrista que combinaba una increíble técnica con un notable sentimiento. Era el típico guitarrista que pone todo tipo de caras cuando hacen sus solos. A él también está costumbre si le terminó trasladando a su vida. Esto, ¿sabes qué puede ser? Esto puede ser un tirón en el tendón. Moe pasó de estirar las cuerdas de su guitarra a estirar sus cuerdas vocales. No había expresión suya que no estuviera teñida de un yeite de guitarrista de rock. ¿Sabes qué podrías hacer? Acá te podrías untar un taro, un tarro, un tarro, un tarro, un tarro, un tarro. Algunas pomares. Algunas que son muy buenas. Otro artista que quedó tarado. Tony Boature, el hombre que se comporta siempre como si estuviera en un escenario de rock. ¡Hola! ¡Hola, Buenos Aires! ¡Hola! Vengo a comerme un sándwich de jamón cocido. ¿Quién es que me coma un sándwich de jamón cocido? ¡Sí! ¡Con tomate! ¡Ahí voy, ahí voy, Buenos Aires! Vive cada acto de su vida como si estuviera en un recital. Bueno, Buenos Aires... Explica todo como presentando un tema. Quiero decirles que antes de comerme este sándwich de jamón y queso, pensé en comerme algo que significara mucho para mí y también para ustedes. Por eso voy a comer este sándwich, este hermoso sándwich que se come así. ¡Un, dos, tres, ya! Incluso se despide como cerrando un concierto. Bueno, Buenos Aires, este fue mi último sándwich de la noche. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Lamentablemente vuelve varias veces ante un imaginario reclamo del público. ¡Gracias! ¡Gracias por todo apoyo! ¡Gracias de nuevo! ¡Gracias! Aunque también se le reconoce el compartir y agradecer a quienes fueron parte del momento en que vivió. ¡Gracias, Buenos Aires! ¡Gracias! Gracias. Para ustedes, gracias. Gracias. Tito Bermendia en cocina. Excelente sándwich, Tito. Gracias. Gustavo Magistris en bacha. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Buenos Aires. Este es Tony Boatouré, el hombre que se comporta siempre como si estuviera en un escenario de rock. Otro más de los artistas perturbados psicológicamente por el rock. ¡Gracias, Buenos Aires! ¡Gracias, Buenos Aires! ¡Gracias, Buenos Aires! ¡Gracias, Buenos Aires! CC por Antarctica Films Argentina